¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Estamos en The Binding of Isaac Reventance para hacer otra partida con The Stranger Que fijaos lo que tengo por aquí, si vamos a la versión Tinted de Stranger, ya sabéis que la versión Tinted básicamente es lo mismo Pero podéis hacer vosotros vuestros propios personajes, vuestros propios roles con este mod, ¿vale? que es el de Stranger Metiendo pues nuevos ítems de otros mods y haciendo pues los personajes que se basen en dichos ítems Como podéis ver tengo exactamente ahora un total de 37 personajes y es que hay un mod, exactamente un mod Que te añade pues eso, treinta y pico personajes más, un montonaco y todos ellos, estos son los que vimos ya hasta aquí Hasta aquí eran los que teníamos hasta ahora, basados en mods, ¿vale? personajes del mod de Stranger basados en otros mods Pues ahora hay todos estos más que pues, bueno, no sé, hay dos del mismo, The Curset y The Curset con interrogante Debe ser como la versión Tinted o que, no sé, pero en fin, hay un montón más, ¿vale? un montonaco más Hay uno que es la mosca, what the fuck, The Getsfly, es como la transformación ya hecha Bueno, o sea, hay muchos más, no sé si hay alguno que se tenga que desbloquear, no parece, ¿no? No, todos están desbloqueados ya, pero podemos, es que a ver, para probarlos todos estaremos 25 años Pero bueno, iré procediendo poco a poco, tengo muchas ganas porque es un mod realmente muy interesante Bueno, muy interesante, es interesante y, coño, está guay, tío, hay como, como si fueran muchos personajes Que realmente no son personajes como tal, no son muy, 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 no tienen mucha personalidad, podríamos decir, ¿no? Pero tienen su aquel, ¿no? o empiezan con ítems que normalmente no sueles empezar Entonces está guay Bueno, el último día jugamos con The Bomber y desbloqueamos a alguien, que no sé, al de Arsonis ¿Qué es este? ¿Este es el de Arsonis? ¡Oh! Lleva los dos pimentones, tú El de los bichos del padrón y el que pican y los otros no, no sé, los dos bichos de estos que Que, a ver, os voy a empezar con mala suerte, porque si no estaría rotísimo Ah, hay que hacer, ¿qué hay que hacer? Más Y este, este también tengo que jugarlo, creo Vale, lo del Explorer, que ya lo jugábamos, así que no vamos a hacerlo Kill Isaac con el Hideus Pero vamos a jugar con el Hideus, que no sé exactamente O sea, sé cuál es, ya lo jugué una vez, pero no sé Perdón, no sé En fin, da igual, que vamos a jugar con este De Hideus, ¿vale? De Hideus No sé lo que significa eso que quería decir No sé qué significa Hideus, la verdad Básicamente empieza, ya habéis visto, con el estómago de monstruo Y tiene aparte la activa de monstruo Así que es como monstruo, pero en personaje de Isaac Más o menos, ¿vale? Está fuertote, porque coño, pues coño El ataque este no es que quite poco Aparte tiene seis de ataque Que es muchísimo para empezar Básicamente ya con esto te puedes vencer cualquier boss Del juego, tal y como está No lleva ni bombas ni nada, empieza sin nada Al igual tiene sentido, porque no estaría rotísimo Y aparte es uno de estos personajes Que no requiere de calaveras Así que lo podéis usar para farmar calaveras De hecho debe ser para eso, entiendo yo Y así, hostia, tenemos caos, tío Caos está bien, pero me gusta más el regalo en este caso Aparte está en descuento, así que si podemos pillar el regalo Pillaremos el regalo ¿Vale? What else? Pues eso, que está muy... Que está tocho ya de primeras Vale, estamos de vuelta Vamos a volver a empezar No sé qué ha pasado Se ha como bloqueado todo No sé muy bien Pero bueno Espero que no vuelva a pasar O al menos que no pase a media No sé, en el último piso ¿Sabes? Porque no sé por qué Es con este mod... Bueno, con otros mods también me pasa Es que los mods tienen el problema este Que a veces hay temas de compatibilidad y tal Que, pues, en fin El caso es que Pasa que no puedes No puedes continuar la partida Si cierras el juego Y luego, pues, reanudas O sea, si tienes una partida empezada Y cierras el juego O se te cierra Y luego quieres empezar de nuevo Para reemprender esa partida No te deja O sea, vamos Se crashea directamente el juego Y no puedes volver a jugarla Entonces Bueno, en fin Una un poco cagada Podríamos darle a este señor esto, eh Tampoco es que sea Vamos a usarla en el boss Para usarla Pero luego, si acaso Pues lo tiraremos Y nos pillaremos algún otro ítem Que no sé exactamente Lo que dropea el cofre ese Pero está muy guay Y me gusta mucho Y siempre viene bien Ya sabéis que aquí hay un cofre Como siempre Que nos da dinero Que no está mal Unas cuantas moneditas Teníamos Bueno, de hecho tenemos lo de Ya, es la putada Ahora que lo pienso Tenemos lo de la incógnita Así que nunca sabremos Ni el ítem del boss Ni lo que hay en la tienda O sea, puede que lo que hay ahí Este es buenísimo Pero como no lo sabemos Y aparte tampoco sabremos El ítem que nos da El tío del cofre Así que estamos un poco In the shit De hecho me gustaba más La otra partida Que había ahí el regalo y tal Bueno, aquí tenemos un corazón Una lástima, tío No poderla Reemprender Es una putada Pero bueno Va, esto lo pillaremos después Tenemos el ahorcado Que también viene bien Siempre viene bien todo, hombre Hostia ¿Se me ha dado? Vale, da igual que nos dé ahora Este tío Fantástico Muy bien Y le damos ahí Monedita Ah, vale Bueno, con esto hemos matado A un enemigo Bueno, esto es un poco Como el pie de mamá ¿No? En ese sentido Que también Supongo que hace el mismo daño O casi el mismo No sé Vale, más vida Ok, estamos iguales Vamos a entrar en la sala De los pinchos Pero antes haremos el cambio ¿Vale? Porque no me gusta mucho Este... A ver Para reventar los bosses Ahora al inicio Está bien Lo de siempre Pero me gustan más otras cosas Tenemos menos dos de suerte Por cierto, eh O sea, muy mala suerte Vale Mierda Mierda Debería haberlo hecho después Ey, nos ha dado suerte Esto justamente Mira, antes lo he dicho Y... ¿En serio nos ha dado suerte? Como un pastel, ¿no? Tenemos un pastel ahí Y aquí hay un ítem Que cuando sea el ojo maldito Nos vamos a cagar en todo Porque hace tiempo que no lo veo Que no me ha salido Uf Vale, esto es el pequeño Vale, sí Vale, y esto lo que hace Este ítem Es que si nos... Si perdemos ese corazón No parece Hemos perdido la suerte Ahora ¿O cómo va? Si ahora lo consigo otra vez No, no la recupero, eh Entonces hemos perdido la suerte Todo dependía de ese corazón Tío, yo qué sé, macho Sale dos pinchos Y otra sale dos pinchos Yo no puedo hacer más Oh, una llave aquí Bueno, está bien Empezamos fuerte Ya no solo el personaje como tal Sino los ítems que hemos obtenido Vamos a pillar esto Joder, ¿en serio? Bueno, estoy un poco... Ah, no Vuelvo a tener el... Vuelvo a tener el... O sea, en cada piso Tengo el pastel Y se me desintegra Cuando me tocan dos veces ¿No? Cuando me tocan... No entiendo yo que es eso ¿No? Cuando me tocan dos veces Cuando me quitan un corazón Más bien dicho Vale, una bombita Vamos a ir arriba A ver si nos saca la llave arriba Y ya estamos cerquita Para pillar el de este Vale Claro, lo bueno es que como... Como estas lágrimas O sea, tenemos el objeto este Del mini... ¿Cómo se llama? El mini... El cuernecito este Del tío ese No sé cómo se llama En fin Como tenemos tantas lágrimas Por poco suerte que tengamos Alguna de vez en cuando Saldrá con la cosa esa Y invocaremos el bicho Queramos o no Lo cuadrado Pues viene bien también Muy bien Estamos empezando de puta madre A ver, este personaje Repito Está un poco fuerte Así que... Es raro que empieces mal Con este Hostia Una bomba ahí Me gustaría, ¿ves? Me podría haber abierto eso Eh... ¿Dónde tenemos que ir? Porque no me acuerdo ¿Isaac? ¿Isaac o a Blue Baby? Creo que era Va, iremos a Blue Baby Y ya está Mira, aquí puede estar La secreta Y así Ah... Bueno Si no, pues esto O una cosa O la otra Puede estar abajo también Puede estar en muchos lugares La secreta De momento Madre mía, tío Qué fácil Qué fácil Corazón de melón Puede estar aquí Puede estar aquí Y poca cosa más Seguramente estará aquí Una máquina de hacerle rolls Oh, la llave Coño, es verdad Coño, si ya tenemos llaves Máquina de hacerle rolls Está guay Si tuviéramos la caja O... Realmente nunca me... O sea Esta máquina que te encuentras aquí dentro Sirve para hacerle roll A ítems Pero, coño No te encuentras muchos ítems ¿Sabes? O sea... Ay, vamos a perder la suerte ahora Hay una caca en medio, tío Vamos Entonces, si no te... Oh, perfecto Entonces, si no te... Si no te... Si no te encuentras... O sea, para poder activar... Mira, esto sirve Pero ya me gustan los mocos Así que nos lo quedamos Pero quiero decir Si no tienes el ítems de la caja Que te permite trasladar Ítems O sea, pedestales En esa sala Para poder hacer el cambio Es un poco inútil, ¿no? La sala Y mira que es poco probable Que te pase eso Entonces, en general Es bastante... La sala un poco inútil En general Inútil Esta es la palabra ¿No? ¿O soy yo? ¿Soy solo yo? Puede que sea solo yo ¿Había roca marcada? ¿O era el otro piso? A ver, a mí me gustaría también Hacer cosas aquí ¡Caguen! Vale El problema va a ser... Joder ¿En serio? Me ha devolto la llave Pero no las bombas que he gastado, cabrón Perfecto Las lagrimas que tiras son rojas, por cierto Un pequeño detalle ¡Hostia, reroll! ¡Hostia! Esto hay que pillarlo, tío Nunca se sabe En el siguiente piso Puede que tengamos cositas Guadís ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! Está fuerte, está fuerte, sí Ya os digo Este os sirve más que nada Para hacer... Para hacer... Para farmear Para farmear... Joder, ¿qué me dices? ¿Esto qué es? Damage up per kill Chance to take triple damage And reset the buff Es una probabilidad de... Conseguir... Ah, vale Una vez consigues triple damage Reseteas el... Buffeo O sea, te quedas otra vez A nada Damage up per kill Hombre, no está mal Pero, claro ¿Cuánto es este damage up? Vamos a ir sin... Es que vamos bien de damage No es el damage Lo que me interesa realmente Está bien el damage Estamos bien de damage ¿Quién ha pedido más damage? Joder, una de estas Hay dos iguales A ver si esta es algo bueno Bueno Pues no es muy bueno, ¿no? ¿Esto qué? Oh yeah Joder, no Qué puta buena suerte Además hemos tenido píldoras Que son interesantes Así que más adelante Si encontramos una de estas Otra vez La de salud, por ejemplo Ya sabremos cuál es Y puede que me la lleve Cofre por ahí Miniboss Coño Joder Había una seta Perdón Se han venido el mismo, ¿eh? Yo no he sido Mira que yo puedo hacerlo Pero no he sido yo Esta vez Llave para el DN Y... Bueno Invocar bombas Ok Coño de la puta Venid todos Oh, no puede ser Vale, pues venga Uf Ay, no le he dado Maravilloso Estamos yendo bastante bien, ¿eh? Me gusta, me gusta Eh, ¿y esto qué es? Vale, esto ya no lo vamos a pillar Nada más hasta poco Tenemos suerte Madre mía Como reviento, tío Es que los mato de una tirada Ah... Bueno Si pudiéramos Ah, pues coño Podemos volar Que podemos volar, tú Vale, aquí no podemos hacer nada Bueno, sí También podemos volar y pillar eso Esto es un cagarro Así que vamos a hacer así Y hacer así Vale, seguramente pillaremos esto Aunque una bomba También se puede Se podría poner Si ponemos aquí una bomba La ponemos aquí Debería funcionar, ¿no? Sí Lo mismo aquí Vale, dos bombas Cambio de una llave Y un corazoncillo Negro No es maltrato No es maltrato No es maltrato animal No es maltrato Vamos a pillar esto Por supuestísimo Que es mejor Sin duda Oh, ¿qué dices? Diplopia, tío Bueno, pues Pues bueno A ver si tenemos pacto ahora ¿Cuánto es el... Uf, uf No tenemos pacto Esto ahora funciona igual Supongo, ¿no? Funciona con ítems igual Como antes No creo que lo hayan cambiado Tampoco es nada No estaba roto, ¿sabes? Que hay algunos objetos Que los han cambiado Lo de Jera La abundancia Ha cambiado De que... Vale, eso tiene sentido Lo de las runas La runa de... Que se puedan duplicar Las mismas runas Runas Porque te podías... Bueno, te podías hacer Unas roturas constantes Que no eran normales Entonces, por eso mismo Pero en este caso No estamos hablando De algo rotísimo Coño Madre mía, tío Pues venga, más vida Vamos ya, vamos ya A ver, también os puedo tocar Alguna cosa guay Rollo, que sé Un pacto ¿Puedes salirte en el boss El Cricket's hair? Creo que no ¿Qué es esto? Chance for a powerful part During shoot Bueno, esto No vamos a duplicarlo Por supuesto Nos da un corazón Además Qué bien Ahí Ah, claro Como estoy cargando Todo el rato Me voy tirando mi pedos También funciona así Tiene sentido Vale, pues Pues, 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 pues Pues bomba O sea, secreta No Vale, tiene que estar ahí No sé, ¿no? No, tampoco puede estar aquí ¿Abajo? Dime que está abajo, tío Oh, espera, espera O está abajo O está al lado de... Dime que está abajo Por favor No, no puede estar aquí abajo Me cago en... Puede estar ahí arriba Bueno, de hecho Yo estaba pensando Que estuviera abajo Para poder conseguir... Puede estar aquí, eh ¿Puede estar aquí? Espérate ¿Cómo era esta sala? Sí, sí, puede estar aquí Debe estar aquí ¡Uh! ¿Qué dices? No tengo bombas Ah, pero tengo el ahorcado Espera, ¿puedo comprar alguna bomba? ¿O uso el ahorcado para esto? No, no puedo ¡Un momento! ¿Cómo funciona? No, claro Diplopia no funcionará con esto, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿no? Oh, la roca, tío Es lo puto mejor Esto, a ver si lo habrán también nerfeado No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea Vale, y esto, espérate ¿Dónde lo podemos usar? Para conseguir un poco de money La super secreta De estar por ahí, ¿no? Dios, la bottom rock Nen La bottom rock ¿Aquí? No No está aquí, ¿eh? Pues está aquí Pues le damos Vale Ninguna Ha tocado la parte de arriba Vale Suerte, suerte Pues es lo que hay En fin Lo de Las jarras De las moscas Es buenísimo también Pero Por un tema de oportunismo Yo creo que es mejor esto Yo creo que es mejor esto Aparte, repito El daño Ya lo tenemos O sea No hace falta Tener más daño Y ya podemos irnos Estaría bien entrar en el cofre ese De hecho podemos hacerlo Es una batallusca, ¿no? Vamos a hacerlo A ver si nos da alguna monedita más Y podemos pillar el El corazón El corazón gris Mira, pues sí podemos Pillarlo Toma ya Coño, en mi cara In my face Oh yeah Bueno, pues vámonos A pillar eso Aquí podría cortar Pero también me gustaría Entrar en la sala Del 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 De esto Ey Ah, coño No me hagáis caso No me hagáis caso A veces Digo cosas Y no tiene ningún sentido Estaba pensando No tenía antes una carta Que cuando pasaba por ahí Siempre cogía una carta Y sí, realmente sí Pero 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 no Porque ya la he usado Así que ahora ya no la tengo Qué tonterías Miras Tengo una bomba Es verdad Bueno, da igual Vamos a guardarlo Para el siguiente piso Bueno, no tengo Piso Pasando Un pacto, tío Un pacto Un buen ítem Y ya está O una de sala Del tesoro Un ítem de sala Del tesoro También Que esté bastante guay Crickets hurt Dos crickets hurt Vamos Te subes el daño A tope Pero la guay Estaría Mira World of fortune Toma ya No me falta World of fortune No me falta fortuna Ya la tengo Ya la tengo Si es que ya la tengo Que no se bloquee el juego Por favor, eh Que no se bloquee Not just right now Por favor Uf, qué asco esta sala, eh Es un asco en verdad Como ha muerto El de ahí O sea No he dado No, yo No he visto No he visto como ha muerto Coño Joder, como se mueven Espérate Los otros enanos Están por ahí arriba Supongo O sea Habrá dos más Por ahí arriba Se ha quitado Esto puede hacerlo ¿Puede quitar Cabezas de estas Con balas? ¿En serio? O sea Que disparan balas Un momento A ver Voy a verlo Esto Hostia Pues sí, sí, sí Las quita tú Ay Me gustaría Quitarlas todas Dan mucho Asco Pero no me sale Ninguna ahora Puede que solo salgan Cuando hay enemigos Podría ser No, no, no No debería ser No debería ser así En fin Da igual Estamos perdiendo el tiempo Que con la tontería Esta Muere Muere Y tú también Sois cacas Tío No merecéis Tener existencia Ni vida Sois residuales Sois parte De las excreciones De otro ser Superior a vosotros Sin ningún tipo de duda Que ciclo de vida Deben tener Las minicacas Estas Cagar Cagar Y Bueno Esto podemos usarlo Para Para los pinchos Pero no hay pinchos Vamos a llevarnos Esto de momento Por si acaso No me acuerdo De volver a cogerlo Y hago el boss Sin querer A veces me pasa Que asco De sala Esta Oh No Joder Ahora si Estos me gustaría Quitarlos La verdad Vale Menos mal Uno fuera Mejor Guay No sabía esto Está un poco Joder Que asco Está un poco rotillo ¿No? Que puedas quitar Los trozos Estos De cacho De Mira 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 Y ya está Está bien Está bien Me gusta Me gusta Vale Vamos a ir para abajo A ver si encontramos Alguna otra Cosita Nos falta la tienda Y nos falta La sala especial Que puede ser de pinchos O puede ser Uy O puede ser La del sacrificio ¿No? Este también funciona Con este Supongo que sí No, sí coño Es el mismo Sí, sí Mejor Mira Menos sustos Uf No Ya sabía yo Tío Que Joder Me han tocado dos veces Uy ¿He perdido el pacto? No, todavía no No, porque me ha quitado Justo el último corazón Que me faltaba Vale Va A ver Que encontramos Vamos Vamos Vale Lo meto Case Perfecto Para encontrar La secreta Será difícil Y aquí podemos Entrar Vamos a activar Esto Por cierto Activaremos No, aquí no Esta sala no Aquí tengo espacio Sí Vale En teoría La rara de la fortuna Te puede salir La de La máquina De donaciones ¿No? Y si Meto aquí en medio Es una mierda Vale Tampoco está aquí Hostia Pues está por ahí ¿No? O sea No hay mucho más Aquí no Atienda Maldita tienda Vale Muere Y morit Perfecto La secreta Podría estar aquí Me lo suponía Perfecto Que asco Que asco Que asco Oh que asco Dan estos También Vale Vale Corazón Oh yes Eh Oh no tengo pasta No tengo pasta Tú Hostia Ahora me doy cuenta Una cosita Tú me das algo No sé Qué es esto Esto no da nada ¿Verdad? O si No a veces Daba algo A ver el tío El tío El tío De las llaves Si me puede dar algo Si lo exploto Bueno Me puede dar A la fuerza No me entendáis mal A la fuerza Goño Goño Gusanos Y de este Y de este Y de este modo Y de este modo Podremos Solo quitarnos Medio corazón Que de hecho Puede haberlo hecho Antes De Pero bueno Full health Full health Guay ¿Veis? Por eso Por eso Me apetecía esto Perfecto Por eso os he dicho Antes que estaba bien Haberla descubierto La de full health Para estas cosas Maravilloso Podemos ir al boss Directamente No quiero buscar La super secreta Porque me da pereza Y seguramente Perderemos mucho tiempo Coño Espera 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 Uy ¿Veis? Siempre me despisto Tío Ya no me acordaba Coño Esto Importante Importante Va tío Sala del Dios Del Dios Nuestro Señor Voy a misa Todos los días Tío Me lo merezco Me lo merezco Joder Esta buve Está loco Voy a misa Voy a misa Me lo merezco Muere ¡Sí! He escuchado Mis oraciones Dos boneheads Y lo llena todo No me interesa Más vida Y mucha menos Esta Que puto asco Que asco Que asco Que asco Tío Pero puedo vencer A este Y a ver que pasará Puedo conseguir Las dos piezas De la llave Directamente Con un ángel Con esto A volveremos Entiendo que no ¿No? O sea Esto no son dos piezas ¿No? Tengo dos piezas Sí, dos mitades Pero ya está Vale Y esto me darán La vida Y vamos a pillar esto Una de cada Al menos Esto que era ¿Esto qué era? Conseguías corazones Cuando te llenabas De corazones grises Te daba luego un ítem ¿Eran corazones grises? No eran usos ¿Verdad? No eran usos Y esto no voy a pillarlo Tío, lo siento Creo que no eran usos O sea, no eran No son baterías No son salgas Lo que tienes que hacer Para incrementar eso Sino coger corazones grises Entonces un poco Un poco así esto Es un poco así Porque Los corazones grises También me interesan a mí Pero bueno Veremos Cómo funciona Luego me da dos ítems Yo entiendo que son De la pool de Dios ¿No? Pool de 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 God No sé si había Uy ¿Qué había aquí? No sé si había baterías En la tienda Podríamos haber probado Mira, no Ah, no Es por salas Es por salas ¿En serio? Tío Hostia, pues pensaba Que era por Y me da dos ítems Está un poco fuerte ¿No? Esto Lástima que claro Solo tiene un uso Pero joder Bueno, un uso O no O puede que tenga más Creo que tiene un uso Pero eh No puede tener más ¿No? Estaría demasiado fuerte ¿No? Debe tener un uso Ahora lo veremos Joder, que guay Tío Qué guay Estos objetos Que no sueles coger Que te los has leído Alguna vez En la wiki y tal Y ahora pues Ahora te lo Ahora dices Coño, me gustaría Haber sabido bien Que era esto Porque me interesa Pero bueno Ya saldrá Ya lo veremos Está guay Está guay Buena Esta no es sala doble Pero joder Ya podría ser Estas salas así Están asquerosas Aquí tenemos la de La de los de estos Puede haber sido algo Muchísimo mejor Podría haber sido algo Muchísimo mejor Lo que nos tocase En la sala de Dios Una pena Joder Noxpagner viene Mismo en proyectos Esto es caca Caca de la vaca De la vaca de la montaña Coño, que está aquí Como se camuflan Joder Dios, está llenando Todo lleno De esta mierda Y me spawnean La cara Tienen la habilidad De spawnear En la cara Fuah Todo lleno, eh Están haciendo Un beso Están besando Estos dos son pareja Yo creo Pareja celebrado Esto seguro que existe Creo que hay alguien Que es pareja celebrado De alguien Más Aquí está el boss Ya lo tengo activado, ¿no? ¿Cómo? A ver, ¿cómo funciona esto? En sala O sea ¿Serán dos ítems De la sala donde estés? ¿O de Dios? Porque esto no lo sé Vamos a ir Porque no es mamá todavía Ahí Coño ¿Quieres parar ya? Lo podría mover Vamos a probar aquí ¿Vale? Por probar Yo qué sé Ya otro día Lo veremos Sí, vale Es de la sala Donde estás Damage up Look up Dos llaves Pum, pum Ay, look up No, esto te daba un corazón Y esto A ver, fallar con lo que tenemos Coño Dios ¿Qué dices? ¿Terms up? ¿Terms up? Estoy rotísimo ya Que me da igual fallar Que ya ves tú Si ha fallado antes Ahora fallaré igual Madre mía, tío Soy un destroyer ahora mismo ¿Otra vez el regalo? Hombre, el regalo me gusta Eh, third zap Oh, third zap Vale, pues va Más third zap Oh, podría haber sido algo mejor Me quedo con esto A pesar de que fuerza no está mal Pero bueno Va, vámonos, ¿no? Vámonos ya ¿Qué más hay que hacer? Si estamos ya fuertísimos A por mamá, venga Tengo todo ya A por el pie Llevo dos llaves de Dios Una persona religiosa y creyente Coño Muérete ¿Se ha muerto? Uf Vámonos, estos no van tirando mierda Todo el rato Joder Déjame darte Vale Falta esta Ya Vale, este trinque también no está malo Coño, el otro Este es el Este es el que explota Que esté bueno Pero este es el que solamente Ataque y hace daño ¿No? Sí Y siempre está en cada habitación Creo ¡Pórete! Vale Joder Perfecto De matemesis Y esto no sabemos ¿Qué es? Así que Ni probarlo Vale Joder Coño, que grande Has crecido mucho Desde la última vez Que te vi Falta uno Mira Vale Salta el tesoro Que tenemos Ice crown O sea, cuando un enemigo se acerca mucho Le empuja una Una especie de Unos chuzos de hielo ¿No? O algo así Representa ¿Eh? ¿Y eso? ¿Qué es eso que se veía? Como un pentagrama O cosa rara No sé ¿Veis eso? No sé qué da eso Uh, eso está muy bien también Pero no nos interesa Madre mía Que puto destroyer soy Vale Monedas Que ya no voy a usar Puede que use En los siguientes pisos Si encuentro algún tipo de Algún tipo de enano De esos Que quiera Mandanga Pero si no No ¿Soy por aquí? Pues no Pues por abajo Tío, voy más fuerte Coño Voy más fuerte Que muchas otras veces Sin apenas Tener nada Tío O sea, que he conseguido Bueno El damage up El damage A ver Los ítems de Dios Que eso Quieras o no Pues coño Está bien El damage up Del pentagrama Ay, hijo de puta Y ya está Y es que ni siquiera Me interesa O sea, si me dan Me da igual No me interesa Ni siquiera La sala del De Dios No me interesa Estoy bien así O sea, lo único que necesito Es sobrevivir Y ya está Aquí Juego las salas Pero Su puta madre Tío Uh, como se ralentiza A veces Vale Ah, también se puede comer Las moscas Estas enanas Hostia puta ¿Y esto se lo come? También se lo come Joder, macho Esta cosa es Dios También Joder Vale, no me han dado Todavía la vida roja ¿Eh? Porque no he perdido Pactos De momento Joder, ¿dónde está el boss? Ah Me gustaría Un poco más de vida Me hago una roca marcada Y ya bastante bien Vamos a probar aquí La secreta O aquí Ya está Basta Suficiente Que me voy a quedar sin bombas Vale ¿Dónde hemos ido Que Arriba, ¿no? Isaac Hay que matar a Isaac Creo Creo que hay que matar Vamos a Creo que hay que matar a Isaac Nos ha salido Dios Hostia ¿Qué porcentaje teníamos? 40% O así, ¿no? No mucho Hostia, mía Hostia Pero Macho Pero no hagas esto No me hagas esto No puedo ir No puedo ayudarte Esta vez, no Si no puedo volar No puedo hacer nada aquí Estaría bien conseguir una Carta de Hombre colgado Otra vez Por cierto Lo de ¿Qué coño? Joder Se han activado ahora ¿Qué pasa? El rock button No No hemos usado O sea No ha sido muy útil En general, ¿no? No lo hemos usado En casi nada Creo Porque tampoco hemos tenido Objetos de estos Que te bajen nada ¿No? Creo O sí No sé Bueno Run rápida Esta, ¿no? Rapidilla Pim pam Hace tiempo que no hacía una así Rapidita Pero está bien Estos personajes Estos personajes distintos Que te permiten Bueno, que hay algunos Que están más fuertes Otros no Otros son más un reto Pero hay algunos que están fuertes Y coño Pues los disfrutas Pues pensaba que me había dado No, es el flash este raro que sale Va un poco Se ralentiza un poco a veces, ¿eh? No tanto como otras veces Me ha pasado Joder, venga Pero un poco sí Estoy mirando las rocas marcadas Aquí puede haber perfectamente La super secreta Esa Es una de estas zonas raras, ¿no? Donde podría 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 darse Y aquí puede estar La secret también Perfectamente No, pues no Pues si no está No está Yo no soy quien Para juzgar ¡Coño! ¿En serio? ¡Ah! Ha perdido pacto Ahora sí tengo un montón Tengo Toma Ahora sí tengo Joder, sí que es grande El piso este, ¿no? Tengo todavía Un veintipico Un montón no Pero un poco de porcentaje tengo Que normalmente Se suele bajar un montón Esta vez no tanto ¡Ole! ¡Oh! ¡Qué guay! Vamos a jugar Creo que el máximo eran doce, ¿no? Que podías tirar aquí Mira Mira esto ¡Mira esto, nens! ¡Madre mía! Ahora sí se va Va a explotar el ordenador Con esto Joder ¡Madre mía, tío! ¡Ay, Dios! Perdón Y mira que aún no es nada extraordinario Pero mi PC es mi PC No, ya aguanta, aguanta, aguanta A no ser que se haya parado la grabación Que también Mira, hay algún Algún rollo de Relentizado Sí que le pilla Pero ¡Toma ya! ¡Toma, nen! ¡Coño! Pero esto es trampa, ¿no? O sea Si hubiese aguantado Si hubiese guardado En vez de coger la mierda Ese alázaro Si hubiese solo cogido el objeto El activo ese Que hemos cogido Al final también Y me hubiese guardado Esto para aquí ¿Y ahora aquí qué? Tengo que escoger Tengo que escoger Tengo que escoger Uno Esto es para serafín Health up Full health Damage up Chance to fail Esto ya sí es Esto ya se crees Esto es lo que todo te sube Third range Bla, 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 bla Está buenísimo Esto solo te sube el daño, ¿no? Un damage up Va, y esto nada Un damage up Básicamente Y esto es 0,3 Damage up A ver Lo que es el damage up Esto es un 20%, ¿eh? Un 20% de 8,9 O sea, casi 9 Son 1,8, ¿no? Entonces te llega A 10,7 10,7 Y esto Va, este sabes que es The mine Todos son juegos Buenísimos Cojo el lado Me da un poco De todo Vamos a coger esto Me da un poco De todo Vamos a pelear Con este tío Ah, ya tenemos Llave Que vamos Sobrados de tiempo Puede que me haga Puede que me haga Super Satan Y todo Super Satan Mega Satan Mega Satan Super Satan Si vamos bien Que no tiene por qué Puede que se líe Y al final Y también de tiempo Si vamos bien de tiempo También, por supuesto ¡Oh, qué asco! Uf The mine También hemos estado bien Para pillar ya Rápidamente Es que todos esos objetos Son buenísimos Tío Y me han tocado Ahora al final Tiene huevos, ¿eh? Podría haberme tocado Mucho antes Me he dado sin querer Esa sala, tío Puede haber sido buenísima A ver Hubiese cogido al final Dos objetos Tampoco todos Dos Porque solo te podías Coger dos Pero Bueno Más daño Helado Seguramente Y lo de Y lo de las lágrimas Que te voltean Pues, coño No está mal Y lo del cofre grande Ha sido buenísimo También, ¿eh? Ya lo estás viendo Mis nenúfares ¿Cuánto es el tope? ¿Cuántos son? ¿Cinco? Cinco, ¿no? Cinco, ¿no? Cinco, sí El tope es cinco Ahí Esto, esto y lo otro ¿Está por ahí? No creo, ¿no? O puede que sí Ahí Coño El putas bocas Tío Estos son los que me han quitado más vida De momento Estos putos Hacemos fiestas Luego hacemos parties ¿Aquí? No Bueno, me ha tocado una llave Vale, la he cogido ya Perfecto ¿Secreta? No Secreta Sí Coño Hostia, una de estas Con runas Estas me gustan Da mucho juego, ¿eh? En verdad Y esto de en medio ¿Qué pollas es? Ah, infested Vale La emperatriz Petro Hostia, el Joker ¿Qué dices? El puto Joker El puto Joker ¿Qué habrá? ¿Qué habrá ahí? ¿Qué habrá ahí? Vamos a darle Porque es el último piso Uh ¿Qué es esto? Damage up Should speed up There's up Speed up Look up All up There's trouble With left for the match After killing an enemy Vámonos Uh ¡Qué guapo! Dios ¡Qué guapo! Joder Cómo moda, ¿no? Vale Ya no tengo más que hacer Joder Qué guapo eso Ese efecto así extraño Y Petro Pues está bien también Pero claro O de empres Pero sin duda Me voy a llevar Lo que tengo La pildera esta Está sufrido Yo estoy sufriendo también No es el único Aquí que sufre ¿Tengo más vida? No tengo más vida Tengo el gel zap O sea que no hay problema Me puedo curar Todo entero Fua Qué guapo, ¿eh? Es muy guapo Visualmente De efecto Es guapísimo Vale, ya está Vale, pues ya está Pues ya está Ya está, ya está Nos vamos Para arriba A ver Toma por culo Fua Hace un splash guapo, ¿eh? Splash guapo Vale Vamos a probar Oh, mira Mira que bien Este no te rellena Ah, sí, sí Te rellena la vida Pensad que no Vale Madre mía ¿Hay librería aquí? ¿Aquí hay librerías? Estos 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 cristianes Se leen mucho, ¿no? De hecho Lo tengo activo Vale, ya soy un ratón En todos secretos Mira, aquí tenemos Una de estas Me llevaré este Bueno, esto puedo usarlo Un corazón de gratis Y no hay que No hay que luchar contra El energúmono ese El tío ese Un caballero de esos Que me da mucha pereza Siempre luchar contra esos cabrones Porque ahí saque el boss De esta De esta Y tengo el escudo Estoy rotísimo Básicamente Mira, hablando de caballeros Aquí hay uno Ah, puede que en vez de Cada vez que uses esto Te saldrán en uno de estos pisos En una de estas salas En vez de salirte Puede ser, ¿eh? En vez de salirte en el boss No sé si me explico Como aquí el boss No puede ser El caballero Uno de los caballeros Pues te salen en una sala En vez de En la sala del boss Uy Ya está, ¿no? Me ha dado una llave también Pero no sé No sé dónde está ¿Eh? No había nada Isaac Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Tiempo hace Que no te ducho Coño Lo he empujado sin querer ¿Cómo sin querer? Es por mi ítem Lo he empujado por mi ítem ¡Ay! Isaac ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? Coño ¡Au! ¡Ay! ¡Maldito! ¡Muérdate ya, joder! Esto asco ¡Vámonos! A cofre ¡Pipam! ¡Oh! ¡Dios! ¡Uf! Esto no me gusta Pero estaría guay Ver cómo funciona Luego lo vemos Si no Pero no quiero No quiero No quiero No quiero duchar De momento Con eso Va, estáis aquí Va bien todo un poco Porque se me ha parado la grabación Otra vez Y me da miedo Que se me corte todo el tema Así que Puede que lo que hagamos Será Ir a Megasatán Y ya está ¿Qué os parece? Me acabo de tirar un pedo Venga, vamos a ir Igualmente Da igual Ya otro día lo haré Si tengo que hacerlo Con este personaje es fácil Hacer todos Todas las cosas Esto también hacía mucho Que no lo duchaba ¿Eh? Megasatán Tengo que darle Nunca sé si tengo que darle Las manos O dónde coño Tengo que darle Yo me voy dando Y ahora va pasando cosas ¡Eh! ¡No! Me has hecho ir lento ¡Cabrón! Hostia, le he dado a su bastoncillo Antes de que me dé a mí ¿No? Muy por eso Vale, ahora son los minibosses estos Que no debería haber pasado nada Pero no sé Me da miedo, tío Ya que llevo una buena run Yo qué sé Ahora me sale mal, tío Podría haberlo hecho igual todo Porque ahora parece que va bastante bien Se me da miedito Ahí está Hay que ir esquivando así, ¿no? Qué mal, ¿no? Los ángeles Oscuros Ángeles caídos Caídos en la desgracia Primero siempre te sale el blando Y luego el duro Porque hay uno más fuerte Y otro menos Vale, ya no tiene manos Y ahora hay que darle en la cabeza ¿No? Joder, parece que jugué Que empecé a jugar ayer A ver, juego este, tío ¿Y ahora qué pasa ahora? ¿Tiene otra fase? No puede ser Uy, uy, uy Ahora se va todo al garete Vale, creo que está aguantando Joder, pero No lo garantizo Vamos a hacer esto Sí, sí, aguanta, 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 aguanta Madre mía, qué DPM Qué DPM más bestia Me tanqueo todo Full health Coño, ¿cómo esquivas esto? Normalmente Bueno, tienes que no ir tan cerca ¿No? Básicamente ¿No hacía un ataque como de fuegos? Uf, este también es un asco de ataque Me da igual Ah, este es el ataque de fuegos Que yo recordaba Muérete, coño Está bien de Dar por culo Voy a atar Más uno Dios Sí Bien No ha explotado Menos mal Atado por los pelos Joder Miradlo Ahí está Gideos Vaya, ¿qué tenemos más? ¿Cuál es el que hemos desbloqueado? The Arsonist The Lucky Dancestor ¿Este era? ¿Sí, no? Creo que sí Five full Omnistien Unnamed Arsonist Sí, sí O The Winner ¿Este The Winner? No sé, tío Creo que es este El que hemos desbloqueado Este que es como The Lost Este no te da No te da nada Este ¿Ves? ¿Ves que hay una calavera así Con una cruz? Como de prohibido Los que tienen esto Significa que no te dan Los tokens estos De vencer bosses Entonces son como para jugar Y pasarlo bien Por así decirlo Sin Gastarlo Sin nada El Noob También lo tiene esto El Noob Que está ahí El Noob Que tiene de todo De todo para que no sufras También vale 10 Pero no te da No te da tokens O sea Todo lo que gastes Todo lo que ganes con este No vas a ganarlo realmente Siempre vas a gastar 10 Cada partida que hagas Con el novato El Noob Que también lo jugaremos Por supuesto Lo jugaremos todos Lo intentaremos Nada más Vamos a dejarlo por aquí Hasta aquí el vídeo Espero que se haya visto Más o menos bien Porque ha explotado todo Muchas veces Así que Pues es lo que hay Uy mierda ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No sé qué he hecho Ah vale Volto a No pasa nada Y nada pues Como siempre decimos Nos vemos Hasta la próxima